Un permiso, buenas tardes, tengo pa' que me venga, que cansa voy a sentarme, volverá voy a contarle la historia de un sinvergüenza, lo quería con locura, toda mi vida será libre, rol solo, caba, una criada, una escrava, una mujer para marir, siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él, que le gustaba llegar con la madrugada pa' tenerla su mesé, su mesé. Y lo he matado, a mi guayo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja, con cuarenta y pocos años. Y lo he matado, a mi guayo lo he matado, y su alcoba lo he dejado, con mi llanto en sus labios. Y se lo pido yo, que conmigo no la vio, ¿Quién me paga este dolor y la pena de misilio? Así que ya sabe usted, haga roca y haga sed, póngame una sopa en cuello, porque por primera vez, no tengo, no tengo, no tengo miedo.